Jornada por la recuperación de los derechos. Contaremos con la presencia especial de la señora Estela Barnes de Carlotto en representación de Abuelas de Plaza de Mayo. Jueves 10 de agosto, 17 horas, Aula Mayor de la Universidad. La conferencia es abierta a todo público. Organiza Observatorio de Derechos Humanos.